Esta licencia, bueno, esta tarjeta que utilizamos para votar, que es considerada como una identificación oficial. Ya tenemos en la línea a Marta Cristina Jiménez Márquez, ella es diputada del Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua, presidenta de la Comisión de Apoyo a Comerciantes en Pequeño y Microempresarios. Diputada, te agradezco mucho el que nos damos la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por el interés sobre temas ahorita tan importantes que están sucediendo en el estado de Chihuahua. Chihuahua con una deuda de seis mil millones de pesos, ¿qué es lo que ha pasado con César Duarte? Pues fíjate que lamentablemente tenemos ahorita una condición de endeudamiento que, bueno, bien sabido es en todo el país, como por los chihuahuenses. Y desgraciadamente, ahora con esta nueva aprobación, que en su mayoría lo hace la bancada del PRI, el día de ayer en el Congreso local, donde aprueban seis mil millones más de adeudamiento para el estado de Chihuahua y el futuro de los chihuahuenses, pues tenemos de nuevo que enfrentar una situación en donde comprometen las finanzas públicas a aproximadamente 20 años más por esta deuda nueva, en donde este recurso se pretende utilizar para pago de proveedores y pago de gasto corriente, porque nos mencionan los mismos empleados de ahí del gobierno del estado, del gobierno de Duarte, que no tienen dinero para pagar ahorita ya ni siquiera nómina. A ese grado de mala administración está, por decirlo menos, ¿verdad?, está el gobierno del estado en el estado de Chihuahua. Entonces, lamentamos mucho esta desgracia, porque realmente habemos muchos chihuahuenses que deseamos ver una condición distinta y lo deseábamos desde hace mucho tiempo, con el interés justo de que hubiera un desarrollo medible, un desarrollo evidente en carreteras, en infraestructura, en proyectos de inversión en general, en proyectos de educación, en desarrollo económico, en generación de empleo, en seguridad pública, en muchos temas que son de importancia fundamental para el futuro de los chihuahuenses. Sin embargo, a través de muchos años, que lleva ya este gobierno estos seis años, pues no hemos visto ningún tipo de apoyo a las alcaldías, sean del PRI, sean del PAN, de cualquier partido, emanadas, un descuido en las carreteras, una falta de obra y de desarrollo, pulso de apoyo al campo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, difícil la situación. Diputada Marta Cristina Jiménez, ¿cómo le van a entregar entonces el gobierno al ex senador Javier Corral, ahora que tome posesión? ¿De qué tamaño es la deuda que tiene el Estado? ¿Y cuál será la situación que se prevea desde la Cámara de Diputados para la entrega, recepción a Javier Corral? La verdad de las cosas, pues es que no es ningún secreto, ¿verdad?, por hechos evidentes anterior a cualquier elección y a la evidente definición del electorado. También ahora recientemente a favor de Javier Corral y del PAN, desgraciadamente va a ser una entrega con muchos compromisos económicos. Tenemos la claridad de que quisieran y desearían todavía darle mucha más deuda, porque aparentemente a quienes se les pretende pagar con esta deuda nueva es a ciertos proveedores, cuatro específicamente que se han mencionado y básicamente, bueno, pues llama mucho la atención que sean tan selectivos también. Además de eso, bueno, pues con esta deuda nueva, pues tampoco dan capacidad de resolver muchas de las necesidades que tienen los chihuahuenses y que desean ver desarrolladas en este gobierno. Bueno, eso no es ninguna situación ajena al conocimiento del gobernador Duarte, a los mismos funcionarios del gobierno del Estado, hay obviamente una lectura política en donde nosotros entendemos que el interés es dejarlo más endeudado y dejarlo sin capacidades administrativas reales para tener un impacto auténtico sobre los temas que nosotros deseábamos los chihuahuenses que se incidiera sobre ellos. Entonces, eso obviamente marca una pauta muy clara, ha habido obviamente una serie de intercambios por el equipo de transición para poder buscar esta transición propiamente, ¿verdad? Claro. Hacia el nuevo gobierno, pero en muchas ocasiones yo en mi conversación a mí misma me tocó enfrentar, pues una actitud de varios funcionarios de condicionar y resolver varios de los problemas a través del hecho de que nosotros aprobáramos como grupo parlamentario local, que ahí yo no participo, pero pues tenemos conversaciones como diputados locales y federales para que se aprobáramos como diputados locales y federales para que se aprobara esta deuda de manera unante, ¿no? Eso fue una negativa rotunda de todos quienes participamos en algún momento, de alguna manera u otra, en alguna conversación con relación a cómo resolver todo este rezago que está dejando, no solamente en endeudamiento, es un rezago importante en falta de infraestructura en muchos aspectos, este rezago que falta de apoyo, falta de cumplimiento, de compromisos, no solamente a proveedores sino a sectores importantes como el campo, a sectores importantes distintos y variados, ¿no? Entonces, obviamente, pues desgraciadamente entramos en una dinámica administrativa y política que está imposibilitando que realmente el gobierno de Javier Corral inicie, por lo menos, de una manera menos lesionada, ¿no? Bueno, aún así, tengo mucho fe que el gobernador electo, Javier Corral, tiene una garantía en su gobierno que es honestidad y transparencia es algo que el gobernador Duarte no se pudo distinguir, nos sentimos ahorita muchos de los chihuahuentes muy agraviados por estas decisiones que ya en un tiempo tan corto de retirarse, todavía lastima tanto el futuro de nuestras familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no podemos más que lamentar lo que acaba de pasar el día de ayer Nosotros, los diputados federales, tanto Juan Blanco como una servidora, tomamos la decisión de buscar alternativas jurídicas y legislativas que pudieran limitar este tipo de acciones de endeudamiento y de buscar, si tenemos posibilidad, en el ámbito legislativo y jurídico, de darle un revés a esta aprobación del Congreso Para eso, lo que estamos revisando ahorita es buscar, si entramos en, si promovemos una controversia constitucional aquí en Cámara de Diputados Diputada, perdóname que te interrumpa, ya el mes pasado, hace exactamente un mes, el 7 de junio se había rechazado la propuesta de esta iniciativa que había enviado el Ejecutivo local César Duarte, para solicitar este endeudamiento, a pesar de que decía el Ejecutivo que no es deuda porque se está garantizando con ingresos futuros, pero a final de cuentas es deuda, ¿no? Las deudas se garantizan con ingresos futuros Esto fue rechazado en el Congreso local hace exactamente un mes Lo que no nos explicamos, y es el motivo que te preguntemos, es cómo es que fue aprobado Entiendo que por la mayoría prista, pero si fue rechazado, ¿cómo es que le dieron nuevamente entrada? Toda vez que el Estado de Chihuahua tiene un adeudo o su deuda total es de 46 mil 135 millones de pesos ¿Cómo sumarle 6 mil millones de pesos más? Pues así como lo hicieron, Eduardo, desgraciadamente toda la lógica financiera y la lógica política y la lógica ética significa que esto no se debería haber aprobado Ahorita, como tú bien mencionas en esta condición nueva, al día de hoy nos despertamos los chihuahuenses ante la realidad de que ahora ya debemos más de 50 mil millones con este endeudamiento Le llamen como le llaman Prácticamente 52 mil millones y obviamente esta deuda se la van a dejar a Javier Corral el nuevo gobernador, el entrante, ¿no? ¿Cómo manejar este tipo de deudas desde el Estado? ¿Y de qué manera pueden...? ¿Se cortó la llamada? Se nos cortó la llamada, sí Se nos cortó la llamada ¿De qué manera yo quiero preguntarle a la diputada Marta Cristina Jiménez Márquez Ella es diputada del Partido Acción Nacional A nivel federal ¿De qué manera desde el Congreso Federal se puede rechazar este tipo de pues de deudas que simplemente van a meter en un problema grave al gobierno del Estado? Le dejan poca capacidad de maniobra ¿Cómo pararlo, no? Una vez aprobada ya no se podrá echar para atrás Es decir, si usted en su casa quieren adquirir una deuda y los miembros de la casa no están de acuerdo porque los van a meter en problemas graves financieros después van a perder hasta la casa o hasta los chones ¿Hay posibilidad de regresar el dinero? ¿No aceptarlo? ¿No contratar la deuda? Tengo entendido que la autorización es para que el gobierno del Estado de Chihuahua contrate seis mil millones de pesos más de deuda y la pregunta que quiero hacerle a la diputada Marta Cristina Jiménez Márquez que ya recuperamos la señal en la línea es ¿Hay algún mecanismo como para impedir que se disponga de estos seis mil millones de pesos? porque tengo entendido que lo que se dio ahorita es la autorización para el techo de endeudamiento pero todavía no se adquiere la deuda, diputada Correcto Bueno, de acuerdo a la ley de... Estamos ahorita todavía revisando este aspecto pero de acuerdo a la ley de disciplina financiera recientemente aprobada el techo de endeudamiento para un gobierno estatal es de 24 mil millones está rebasada ya por el gobierno de Chihuahua vamos a seguir buscando nosotros dentro de esta ley actualmente y recientemente aprobada vamos a estar buscando cuáles son qué alternativas nos presenta que de hecho nuestro equipo jurídico desde la mañana aquí en Cámara de Diputados de San Lázaro está trabajando sobre esto lo que sí tenemos claro es que uno de los recursos legislativos y jurídicos que tenemos tenemos ahorita la posibilidad de iniciar una controversia constitucional como el Congreso local tiene la posibilidad de iniciar una acción constitucional en contra de esta decisión aprobada y además de eso los ciudadanos chihuahuenses también cuentan con la posibilidad de intentar interponer un amparo en contra del gobernador actual más bien perdón de la decisión que toma el Congreso con respecto a este aspecto financiero que aprobaron y de esa manera por lo pronto empezamos a trabajar en eso nos sumamos igual con la petición que hace el gobernador electo y el mismo presidente Ricardo Anaya presidente nacional del PAN a solicitarle al secretario de Hacienda que no avale esta deuda nueva entonces vamos a trabajar sobre todas las alternativas detengamos y buscar detener esta acción de endeudamiento nuevo pero no solo eso Eduardo vamos a trabajar también porque creo que aquí nos tenemos que sumar legisladores de todos los partidos y nos tenemos que sumar asegurándonos que buscamos también una infraestructura jurídica o legislativa que empieza a generar una serie de sanciones mucho muy concretas y bastante fuertes en contra de gobernadores alcaldes o funcionarios que cometan este tipo de acciones en contra de sus representados porque esto lo vemos climático y parece que un gobernador supera al otro el gobernador Duarte en el estado de Chihuahua no puedo asegurar desde mi punto de vista va a pasar a la historia como el peor gobernador que hemos tenido en nuestro estado y lamentablemente creo que no le preocupa creo que ahorita su preocupación más bien este entiendo que está aquí en la Ciudad de México él también haciendo una serie de declaraciones inmediatamente se trasladó ahora a la Ciudad de México y entendemos que bueno pues es también para defenderse este o para justificar la acción y no tener una repercusión de la ciudadanía en Chihuahua o una una repercusión mediática muy fuerte este creo que es inevitable porque los mexicanos y los chihuahuenses pues no somos tontos y entonces este agravio pues no puede quedar que tenemos que buscar como te decía Eduardo alternativas distintas que nos ayuden a encontrar mecanismos de sanciones bastante bastante enérgicas con respecto a este tipo de decisiones y propuestas del poder ejecutivo cuando se hacen y del poder legislativo cuando se aprueban porque es un acto de total y absoluta irresponsabilidad y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando nosotros le vamos a dar seguimiento al tema diputada Marta Cristina Jiménez Márquez te agradezco mucho el que nos hayas dado esta información y tus comentarios sin lugar a dudas se percibe que César Duarte el gobernador saliente pretende dejar una administración minada al nuevo mandatario estatal Javier Corral donde le va a imposibilitar inclusive los ámbitos de maniobra para poder rescatar lo que se pudiera rescatar de la administración de César Duarte te agradezco mucho diputada el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada Eduardo al contrario gracias a ustedes por estar pendiente de los temas que están ahorita afectando a los chihuahuenses y un saludo muy grande a tu auditorio muchísimas gracias y esto se refleja prácticamente en todos los estados que perdió el partido revolucionario institucional ya vemos Veracruz donde Javier Duarte también es acusado por malos manejos ya se le descubrieron las empresas fantasma que ni siquiera tenían oficinas o lugares donde trabajar y a las cuales se les dio más de 643 millones de pesos Miguel Ángel Linares gobernador electo de Veracruz ya presentó las denuncias ante las instancias correspondientes la Secretaría de Hacienda ha ido al estado a verificar y a confirmar la existencia o no de estas empresas y se han encontrado con la desagradable sorpresa de que son terrenos baldíos y que una de las empresas vaya usted imagínese donde la tenían ubicada bueno pues en un panteón allá en una de las criptas de un panteón ahí estaba signada una de las empresas de ese tamaño se las gastan los señores si las quieren ir a buscar pues que las busquen en el infierno dicen soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la torre